¡Sí! Bien hecho M-muchas gracias ¿Todo lo hacen ustedes mismas? ¡Sí! Genial, admiro eso, yo no sé dibujar ¡Un ángel! ¡Qué brillante! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Apresúrate y deja de perder el tiempo de una buena vez, por favor No estoy perdiendo el tiempo, además, aún queda mucho tiempo para la reunión Ya quiero terminar con esto y salir de aquí ahora mismo ¿Por qué? ¿No te divierte? ¡Claro que no! Hay mucha gente, los libros pesan, afuera hace frío y aquí hace calor, huele raro y es tan grande que debo caminar demasiado Además... ¡Tú siempre pareces estar a punto de perderte! Lo siento ¡Compórtate! ¿Qué tal si hago esto? Oye, quiero ir a ver el club de investigación de lectura Bueno, creo que prefiero que te pierdas ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Linda! ¡Án! ¿Qué? ¡Me envez un saludo! ¡ powiedziałitum! ¡ieto! ¡Suscríbete!